¡Familia, vamos a jugar el Saberotó! ¡Con Maya y María Caruna, del grupo Caló! Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están? ¿Tú bien? Muy bien. Vamos a ver cuál de las dos. Ustedes competían mucho cuando estaban, por ejemplo, chavitas de que la ropa y los novios, ¿o no? ¿Cómo fueron de chiquitas? Pues no, no tanto. Con la ropa lo mejor. Pregunta, ¿quién es la más inteligente de las dos? Ah, pues las dos. ¡Puah! ¡No me equivoco! ¡Perdón! Pero es que me dio risa como dijo, las dos. Porque María es toda buena, toda linda. Vamos a ver por qué se hace una batalla de sangre entre estas dos hermanas. María y Maya, ya saben, voy a dar preguntas, doy opciones, tienen una botonera con A, B o C para que opriman la respuesta correcta. Arrancamos, porque esto se empieza arrancando de esta manera, con geografía 200 puntos. Actualmente la Ciudad de México se divide en qué? Se divide en A, alcaldías, B, en delegaciones o C, municipios. Manos arriba, manos arriba las dos hermanas. Respondan en tres, dos, ¡una hora! ¡Muy bien, Maya! Municipios. Municipios, la respuesta es incorrecta. ¿Qué? Incorrecta. No, no, incorrecta es malo. Correcto es bueno, incorrecto es malo. Ah, te entendí, incorrecta, correcta. No, es incorrecto. ¿Y yo soy la correcta? Es delegaciones. Delegaciones. Claro, acá. Cambió en alcaldías, alcaldías es actualmente. Ah, entonces ninguna ganó. Cero y cero puntos. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta de música, 300 puntos. Famoso cantante al que se le considera el rey del rock. Doy opciones, Michael Jackson. Opción A. Opción B, Freddie Mercury. Opción C, Elvis Presley. Respondan en tres, dos, una hora. Señorita Maya, otra vez. Elvis Presley. ¿Estás segura? Sí. La respuesta es correcta, señorita. De música es lo que quieras. De las alcaldías y delegaciones. Muy bien, muy bien. 300 puntos, Maya. Eso sí, eso sí. Vamos con la siguiente pregunta. Una pregunta general, 300 puntos. ¿De qué lengua proviene el español? Proviene del maya, opción A. Opción B, de latín. Opción C, del portugués. Hermanas, respondan en tres, dos, una hora. Señorita María. ¿Latín? De latín. La respuesta es correcta. Bien. Oigan, van a empatadas. Vamos a hacerlo más complicado. Vamos a hacerlo complicado. Así está genial. Así déjalo. 200 puntos. La siguiente pregunta es, ¿qué ave representa el símbolo de la paz a nivel mundial? Opción A, la paloma. Opción B, es el águila. Opción C, el acebañá. Ahí, Chivaba. Respondan en tres, dos, una hora. Maya. La paloma. La paloma es el símbolo de la paz. Así es. La respuesta es correcta. 500 puntos, 300, María. Vamos con la siguiente pregunta. Te va ganando, ¿eh? Me va ganando. No es por nada, pero mira, te está ganando, ¿eh? Que no sé qué hacía el asunto. Me voy a ganar. Sí. Vamos con la que sigue. Biología, 300 puntos. ¿Cuántos corazones tienen los pulpos? ¿Tienen uno, como los seres humanos? ¿Tienen dos? ¿O tienen tres? Respondan en tres, dos, una hora. María. ¿Uno? Uno. La respuesta es incorrecta. Por eso aman tanto los pulpos, porque tienen tres corazones, que es la respuesta correcta. Sí, por eso da mucho amor. Yo lo dudé, lo iba a prestar, porque bueno, pues si le están poniendo es porque hay otro marzo. Señoritas, esta es la última pregunta. Maya tiene 500 puntos y va ganando, María 300. La última pregunta es de geografía, 400 puntos y dice así. Es el río más grande del mundo. Doy opciones. Es el río Nilo, opción A. Opción B, el río Amazonas. Opción C, el río Bravo. Última pregunta. Respondan en tres, dos, una hora. Mary. ¿Río Nilo? El río Nilo será el más grande del mundo. La respuesta es incorrecta. Te la pudo haber robado, ¿eh? Te la pudo haber robado. Se robó la pregunta, Maya. Y no se la robó. Señoras y señores. Es el Amazonas. Así es, Maya tiene la respuesta y la ganadora. Pásenlo, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. La hermana quiere coronarla, por favor. Así que, corren a su hermana. Que adoro y amo. Ahí está. Y un fuerte aplauso. María y Maya, gracias por estar con nosotros aquí en el Sábanotodo. ¡Gracias por ver el video!